Armería Doña Leja Y metiendo de a tres, poco a poco le va metiendo miedo también al rival O sea que hay una artillería pesada como se dice en el fútbol Sí, como lo dices, se están haciendo las cosas bien, gracias a Dios Estamos siendo efectivos, es importante para el equipo cuando el equipo lucha y corre Es importante arriba hacer los goles Hay que mantenerlos, como lo digo, tener los pies sobre la tierra y mucha fe en Dios y seguir trabajando Y a usted lo vemos moviéndose bien en el frente de ataque, metiendo lomo, defendiendo la pelota, bajando a recibir, pase gol Es un equipo que es guerrero, es luchador, se puede ver todos, estamos con la misma intención, con el mismo objetivo Y eso es importante, uno como delantero tiene que ayudar al máximo arriba Y bueno, en esta ocasión no puede marcar, pero bueno, puede colocarle los pases a mi compañero Que es muy importante para el equipo Dos partidos de local, ¿cómo lo ven? Hay que pensar primero que tenemos el web Sabemos que es un partido muy importante Donde estamos jugando en casa y tenemos que salir a buscar los tres puntos Donde estamos jugando en casa y tenemos que salir a buscar los tres puntos Sí Ajá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!